¿Sí? Que también le gustaba hacer ejercicio, hijo de su puta madre, pero de un carácter, de un tiempo. Ese era comandante, cabrón. No te impugnaba, cabrón. Parecía que los confundía, creía que tenía pinches policías en su casa, cabrón. Y tú te vas a hacer la guardia, ya, y tú te vas a hacer esto, y tú te vas a hacer el otro. Pero ya, a una perra voz, y así, ya, yo ya estaba, yo ya pintaba para una net, hijo de la chingada. ¿No? Y entonces, ¿qué es? Pero a mí me sigo, papá, eh, padre. ¡Tan bien, hijo! Ahí voy, cabrón. Voy con mi padre. Me recuerdo que me abrazó, yo eso me sentía el niño más importante del mundo, hombre. ¿Se imagina que yo caminando con mi padre, que te abrazaba, cuando no me abrazaba, no me cae, güey. ¿Me quedó allá? ¿Sí? Me iba caminando y luego me das a fumar, hijo de la chingada. Y no mames, esa pinche perra seguridad que sientes, hijo de su puta madre, cuando tu padre te da la mano. ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Qué sientes? ¿Sí o no? Dicen, con mi padre no me va a pasar mi madre. ¿Quién contra mí, así como cuando decimos hoy, con el poder superior? Yo vine contento y luego más que tú estás este todo pendejo, enano, chingé su madre, güey. Lo ves y miras hacia arriba y... Ahí traigo... Y luego es comandante. Y luego lo veía con sus niñas, padre. Los voy caminando, por supónganse bien vergas, eh, porque yo ya no regreso y te los voy a volver a contar, güey. Póyense a la verga, tal vez si me invitan después, pues sí. Entonces, dice, oye tú, porque mi padre era de provincia, era de Izuca, de Matamoros, de allá de Puebla, cabrón, ¿no? ¡Ey! 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 Ven para acá. La calificación que trae tu hijo. Que te diga, está bien contento, pinche chamaco, ¿no? Y ahí va. A ver, por fin. ¡Sí, mamá! ¡Cinco! ¡Puta, mi jefa! ¡Lo que no hizo mi padre, cabrón! se pone loca la hija de la chingada ahora le dice oye no mames estoy lavando la ropa o sea ya no aguanta nada la hija de su perra madre tenía lavadora y secadora no mames ya ni otras que lavaban en el pinche lavadel con su puta madre o en el anexo así con su pinche palo bien vergas o hasta con el culo chepa la verga no si no pregúntale acá, allá a la del pueblito como lavaban el río no mames en que arbolito o en que mata pediste tu virginidad hoy se quejan muchas es que viví algo bien cool yo perdí mi virginidad con un pato oscuro ahí